Margarita Zavala, ¿cómo estás? Buenas tardes, Margarita. ¿Qué opinas? Gracias por contestarme a la acusación tan grave que hizo el presidente de la Corte. Gravísimo, gravísimo. Además viene de un presidente de la Corte, no viene de cualquier persona. Está lleno de mentiras todo su discurso. Además en la presentación de un libro que, por cierto, tuve que comprar y que utiliza 10 páginas, 10 páginas en las que no dice nada de lo que dijo ayer. Entonces, como bien lo dijo en su discurso, se me ocurrió contarles una historia y se arranca de una manera tan prepotente, tan servil, como si se tratara de un secretario de justicia o empleado del presidente. Yo honestamente creo que hizo un papelazo, haciéndola de, no solo miente, sino además la hizo de distractor de oficio, que yo creo que, la verdad, ni creo que se lo hayan pedido, Joaquín. Y lamento mucho que sea el presidente de la Corte el que se haya prestado a esto. No es la primera vez que se presta a cosas. La ley Saldívar pues trató de aferrarse al poder dos añitos más, aprobó una consulta inconstitucional con una pregunta cantinflesca, aprobó también una pregunta en la revocación y retrasa procesos, no dictamina acciones de inconstitucionalidad. De verdad, hace mucho que no veíamos una corte tan servil al poder del presidente de la República. Lo lamento mucho por el país, por el derecho y, por supuesto, por las generaciones futuras. A ver, Margarita Zavala, ¿y qué respondes a la acusación gravísima de que hubo una operación de Estado dirigida por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, tu marido, para proteger a tu familia de la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo? Miente, miente absolutamente de que haya habido una operación para proteger a la familia ni a nadie. Al contrario, hubo una denuncia, hubo órdenes de aprehensión, incluyendo una pariente que es en sexto grado. Y además hubo las órdenes de aprehensión. Miente también, porque yo personalmente incluso hablé con los hospitales Shiners y también hablé con la Fundación Micho y Mao y se acompañó a las víctimas. Por supuesto, en esta tragedia lo acompañé lo mejor posible, lo humanamente posible lo hice. Y lamento que este señor, no solo con mentiras, sino desde la corte, con cuentas de la corte, abuse de su poder de esta manera y al mismo tiempo haya llevado la presidencia de la corte a estos niveles. Yo lo lamento muchísimo. La verdad es que yo lo que le pido es que se fije en lo que está pasando. No solo está siendo la de distractor, sino que también haga justicia. Enfrente de él se violan los derechos del artículo 14 y 16 constitucional de audiencia y legalidad, se violan las leyes de datos personales, se exponen a un miembro del ejército, se detienen procesos. Y la verdad, él debería estar revisando eso y no viendo cómo distrae a la atención y cómo le sirve anticipadamente al Poder Ejecutivo. Lo lamento mucho porque además, pues él sí me conoce desde hace mucho tiempo y bien sabría que hubiera sido yo incapaz de que alguien evitara la justicia por tratarse de alguien que además ni siquiera representa. Cercano o no, jamás lo hubiera hecho. Y es lo que hizo fue de verdad un abuso de poder. Mintió y es de plano oficioso y ojalá se dedique a hacer justicia en lugar de ver cómo queda bien. Ahora, ¿quedar bien con quién, Margarita? Con el presidente de la República. Él es presidente de uno de los tres poderes. Y la verdad es que ha llegado a unos niveles de servilismos enormes. Yo me acuerdo que incluso opinaba sobre la maqueta del aeropuerto Felipe Ángeles. Luego, pues estuvo en la ley Saldívar y no quería ni siquiera pronunciarse. Luego le presentan a una persona corrupta como presidente del Tribunal de la Corte y ahí se hace guaje. Luego aprueba la consulta para enjuiciar a los expresidentes cuando no tenía ningún sentido. Aprueba la pregunta. Es decir, todo lo que sea para quedar bien con el Ejecutivo, a eso se ha pedido. Y ni siquiera le ha servido porque hasta a veces lo han regañado, como fue en el caso de la pregunta de la revocación. Ahora, Margarita Zavala, ante esto, ¿qué sigue? ¿Cuál es la acción a seguir? ¿Hay alguna? Desde luego señalar, porque estoy obligada a contestarle, señalar lo que contesté, que en realidad ha mentido. Y la verdad, pues a no dejar de tener en el centro lo que estamos viviendo como nuestro país. Esto de que utilicen el poder para perseguir a los que disienten del presidente de la República, pues es en realidad un uso faccioso del poder. Lo hace él constantemente. Esta vez me tocó a mí, lo hará con quien lo tenga que hacer. Y la verdad, lo que hay que pedirle a él es que se concentre en la justicia, con la que sí, él ha quedado a deber. Ahora, es que esto es muy grave también, Margarita, muy fuerte lo que estás diciendo. Estoy siendo testigo de la acusación de una diputada federal, Margarita Zavala, quien está acusando al presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿De qué, Margarita, lo estás acusando? De someterse al presidente de la República. De verdad es que trabaja como si se diga nada de un empleado oficioso. Y eso es verdaderamente lamentable. Ni siquiera, ahora si me apura, ni siquiera creo que se lo haya pedido López Obrador. Yo creo que fue de oficio como se encargó. Es que ve el discurso de cómo se va mostrando. Le, digamos, el libro también, que además tuve que comprar, por supuesto, pero el libro no dice nada, nada de lo que dijo ayer, por cierto, en canales del Poder Judicial desde el presidente de la Corte. Es realmente un abuso, un abuso del Poder. Yo sí lo lamento muchísimo y lamento a los niveles en que ha llevado la presidencia de la Corte. Pues sí, alacallismo eso, a ver, a trabajar solamente para una persona. Esto no lo merece el país. ¿Pero lo acusaste de mentir, Margarita, que eso es gravísimo? Pues claro que miente. Empieza a decir no solo eso, que hay una operación, sino además dice que obstaculizamos que fueran a un hospital. Y no es cierto, personalmente hablé con los del hospital Shainers, hablé con la Fundación Michuimau. Además, hubo de verdad, Joaquín, hasta donde humanamente se pudo hacer de trabajo con las víctimas, cosa que no ha podido hacer este gobierno. No ha podido hacerlo con los de Tlán Huelipa, no ha podido hacerlo con los niños y niñas del hospital de Tabasco, no ha podido hacerlo con lo de la línea 12 del metro, no lo ha podido hacer con las tragedias que hemos tenido, ni siquiera han respondido a las víctimas y a los deudos como debiera responder cualquier Estado. Y luego miente, y luego además dice que además es un poder autoritario y se gobierna. Ahora resulta, perdón que así estoy muy enojada, ahora resulta que 13 años después le da por avisarle a todo mundo a recuperar su verdad en el alma y avisarle a todo mundo que es independiente, pues que lo sea ahora. Que lo sea ahora porque necesitamos de independencia la Corte. Bien, Margarita, pues ahí está tu posicionamiento y gracias por tener la confianza de contestarme. Como siempre, Joaquín, muchísimas gracias por lo que haces, por la libertad de expresión. Gracias. La diputada federal Margarita Zavala, contestándole al presidente de la Corte. Gracias.